Paró, por favor ¡Papá! ¿Dónde va de la palma? Me dejó el de la palma De derecha, derecha, ¿sí cómo que anda? Porque yo estaba arreglando la cámara cuando me pedí... Está aliviano, está aliviano Podés seguir Podés seguir con la tercerita le viene bien, la tercera, ¿eh? Con la tercera derecha a fondo va bien Ahí una aromada, liviana Papá, no olvides llamar las palabras Está sentando No pasa nada Siga con tercera, siga con tercera A ver que ha habido de la derecha ahí A la tercera A la derecha Vamos, vamos, siga con tercera Siga con tercera Vamos, vamos, vamos Pasó segunda para trepar Segunda para trepar Vamos Ahí se trepamos, trepamos de la derecha ¡Aaah! Sigue, 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 sigue Segunda a fondo, no hay problema ¡La botella! ¡Aaah! 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 ¡El techo, idiota! Vamos, vamos Vamos, vamos La tercera La tercera Pide, pide ¡Calla! ¿Por qué tercera se tiene que trepar de nuevo? Cuando el tema es trepar, segunda es que así Hay que trabajar ese cambio Dale, segunda, segunda No, tercera Ahí va con segunda Ahí va con segunda Ahí va la segunda ¡Aaah! Segunda Segunda Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Esa, no Menos doblar el volante No, no, derecha, derecha Bueno, que baja Aguanta que baja Vamos bien ¡Vamos bien! ¡Mierda a la mierda! No vamos Vamos bien para el carajo Vamos bien, ahí vamos bien Ahí bajamos, ahí bajamos Estoy hecho, pues se le consumen la memoria y me baja Claro Debes caer Debes caer Arriba, arriba 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 Arriba, arriba 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 arriba, arriba Está en la memoria Deja de comer galletita Así, esto es fácil, fácil ¡Aaah! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, biopare Tranquilo, biopare ¿Cómo es a mi cuarto? ¿Cómo es? Vamos bien Ahí va con la segunda ahora tenes que bajarle ay no te voy a estar abajo para filmar ¿como va a bajar de acá? ahora seguilo, seguilo, va saliendo a la playa ahora, va saliendo a la playa ay la puta madre no se me murió para nada y a mi le gusta firmar la camioneta es la última vez que está mal ay cuida que vienen las lomadas agárrense por favor la segunda está? estoy en segunda ha sido un carita mucho de la casa ahora vamos a hacer el sol vamos a hacer el sol y frenarla ay 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 ¿a donde vamos? derecho, derecho poder seguir derecho arriba, arriba, arriba arriba, arriba, dale arriba, arriba, dale dale, dale, dale pasa Ramiro a todo el mundo papá a la izquierda a la izquierda vamos a tomar la masa acá ¿sabes? no te lo digo por favor me dolió donde me mordiste a ver siempre derecho, siempre derecho derecho baja, le importa, dale tranquilo, no hay problema dale me duele ¡me duele! le dolió me duele es de cuatro y esto no le importa lo ha hecho pasá despacio cuando pasás bajás un poquito dale, pasás otro giro y ahora bajás un poquito y ya está. Ahí vamos. Ahora vinimos de vuelta, un poquito más pronunciada, pero dale. Y ahora la bajás un poquito y baja bien. Son mordicadores no sufren, estamos joyas. ¿Quieres bajar de golpe? A ver, a ver este... Sí, parale, metete, a ver. ¡Dios! Acá arriba quedan. Un poco más que hay más mero que lo vayas para preparar. ¡Es un pedo de mierda! Pero ahí se va a complicar, cuando llegas ahí, hay que quitar para la izquierda. ¿Cuál es mi izquierda? Es tu izquierda. Allá, allá. Vamos que se queda. Vamos, vamos, si queda, si queda, si queda, si queda. Ahí va. ¡Viene Emi! ¡Vamos arriba, arriba! ¡Que bien Emi! ¡Dale! A la derecha Emi, por favor. Dale, dale, dale. Ahí va. Niña. ¿A dónde vamos? A la izquierda, a la izquierda y vamos allá. Le tomo una copia. ¿Abajo del medio o no? Sí, sí. Porque se te... Agarra la... Acá... Mirá. Al lado derechito. Derechito está ahí. Y otro tomo uno más. Imagina necesito un arbolito. Dejala descansito. ¡No! ¡La puta madre, mamá! ¡Qué jodida que sos hoy, Alejandra! ¡Hola, mi cielo! ¡Hola, morocha! Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.